Namaskaram, aquí estamos en Penugonda. Detrás de mí está Krishna Devaraya, quien construyó uno de los imperios más grandes de la India. Krishna Devaraya resulta ser nuestro antepasado. Fue con su benevolencia y gracia que nuestras familias se trasladaron hacia Chikabalapur y Devanpali, como se conocía entonces. Domesticaron esta región, trajeron la agricultura, gobernaron estos lugares y siguieron bajando hasta llegar a Madurai. Pero él fue uno de los más grandes emperadores. Creo que solo gobernó unos 20 años, pero su imperio se extendía desde Assam hasta Tamil Nadu, por lo que era una operación enorme y era uno de los imperios más ricos del país. Me han contado que en una etapa, cada año compraba unos 10,000 corceles árabes, sementales árabes. Casi todo lo que creaban allí lo compraba. Y durante varios años compraba todos los cañones de los portugueses forjados en ese país. Así de rico era. Y la poesía y la literatura hablan de que, junto con los mercados de verduras, había montones de pepitas de oro y diamantes que se vendían en Villanagar y Hampi era la capital. Desgraciadamente, después de mucha resistencia, durante más de 20 años, sucumbió a los ataques y fue totalmente saqueado por los... Olvidé su nombre. Un rey musulmán que vino y saqueó y destruyó por completo todo el lugar. Pero aún así, incluso siendo ruinas, si vas allí hoy, estarás profundamente impresionado. Está en Hampi. Así que aquí estoy con mi antepasado de hace mucho tiempo, de hace cinco siglos. Pero en nuestras familias había infinidad de historias sobre él. Y su valor, y su romance, y su... todo tipo de historias en torno a él. Y por supuesto, Tenali Ramakrishna está muy presente. Tenali está en algún lugar cerca de aquí y es genial estar aquí. En presencia de Krishna de Baraya y estamos en Penugonda. Muchas gracias. Namaskaram.